Bienvenidos a un nuevo directo, un nuevo vídeo Tenemos que acabar con los rebeldes, básicamente nos han descolonizado todo esto los hijos de puta tío Que fuerte Han matado tanta población aquí que nos hemos quedado sin población Entonces vamos a traer aquí tropas para acabar con ellos Muy buenas caballeros, caballero Kiros, muy buenas tardes tío Vamos a traer las tropas que tenemos cerca, a ver si son capaces de plantar cara Y si no pues ya traeremos tropas de Iberia, o sea la península ibérica Estoy aceptando ya las ofertas de negocio porque es navidad Estamos a punto de acabar la serie Hay que ser gente simpática, tenemos que irnos con buen sabor de boca Vale, aquí están nuestros ejércitos, vamos a desembarcar Ostras, tiene ha sido hostia Y Roma no, ¿o no? ¿O sí? Vamos a ver si les ganamos Quiero decir, son rebeldes, no deberían ser tropas muy buenas Pero... Pero a saber Probablemente nos den por el... Ah, no, ¿no? Vamos a probar Vale, aquí combatimos Vamos a ver qué pasa Igualmente tengo aquí la flota Vamos a ir a por ejércitos en Iberia seguramente Vamos a venirnos aquí Tenía que haber aumentado el alcance diplomático Y efectivamente... Ganamos por moral Pero no sé si tenemos tropas suficientes Muy buenas, Pantrax ¿Cómo está el mapa? Ahora echamos un vistazo Muy buenas, Seijo Vale, pues ganamos Una gran noticia Tenemos muchas bajas, pero... Es lo esperable, supongo Creo que no acabamos con ellos del todo Revolta de esclavos derrotada Los crucificamos, yo creo Más felicidad nacional de ciudadanos y de personas libres Vamos a poner felicidad de esclavos Ya que tenemos una barbaridad de esclavos Y nos falta colonizar esta provincia Narnia Y... Y se acabó Se acabó It's over Let's go Vale, pues... Cosas que estábamos haciendo Teníamos una reclamación con estos tipos A los que le podemos declarar la guerra En cuanto... Tan pronto como la tengamos Y el caso es que Queríamos hacerle más reclamaciones a Cartago Probablemente No, no, no No quiero cancelarlo Que me puse sin querer Hacer una reclamación que no quería Me parece Así que bueno A ver Iberia está dividida Bastante La Galia similar Gran Bretaña Pues... Hay un par de países que destacan Escandinavia Pues... Sin más La verdad Los Semniones están muy fuertes Cotini está súper fuerte Grecia es súper dividida Atenas muy fuerte Frigia sobrevive Boecia Abri Estos tíos están fuertes Más o menos No es que tengan Gran cantidad de poder Pero bueno Egipto se ha desplazado un poco Pero bueno Egipto en general Ha aguantado Egipto podemos decir que ha aguantado Los maurias son una locura De potentes Y aquí están los partos También están fuertes Vamos a poner un general A este pequeño ejército Vamos a poner un general De la casa de... De los papirus Están ahí Aguantando Unas Lord Grimm también Hola a todos En principio Tan pronto tengamos el Casus Belly Podríamos atacar Es más Deberíamos atacar Así que creo que voy a traer Estas tropas de vuelta Y esta gara La vamos a centrar Buf Es que deberíamos dejar tropas Aquí para aguantar El envite cartagines No Así que probablemente Reclutemos a algún mercenario Es que ganamos mucha paz Estamos ganando 160 Podemos reclutar Un mercenario De estos de aquí Y Y al resto de tropas Concentrarlas en Iberia Por ir más rápido ¿Sabéis? Yo creo que sería lo suyo A ver Magna Grecia Vamos a colocar a un A ver Tulus Ulpius El Raetiano ¿Por qué se habrá ya ganado Este mote? Me gustaría saberlo Eso se podría ver Tío ¿Por qué se habrá ganado El Raetiano? Es chulo Supongo ¿Dónde está mi flota? Aquí Vale Ya la estamos devolviendo Vamos a traer Aquí estos ejércitos Lo que pasa Que estos mercenarios No se han recuperado De su último empleo Así que es probable Que tengamos que esperar Un poco Lo que le ha pasado a Friji Aquí pensaba Que te pasaría A ti el MP Bueno pues el MP Oye Hemos aguantado Tío Yo estoy contento Con cómo está quedando Esa partida De hecho Quería subir hoy El Quería subir hoy El primer La primera sesión Coste de cambio Postura diplomática Es que no hay nada Que me convenza mucho Alcance diplomático Quizá Pero bueno Igualmente está bien Ahorrar dinero Porque vamos a ir A una guerra Ahora por todas Lo que pasa Que en la guerra Creo que nos vuelve A pasar lo mismo Que es que El objetivo de guerra No va a ser Nuestra principal Misión Es que cae la guerra A esta gente Vamos a aceptar Ofertas comerciales Ahí está Proclamar dictadura Hubiera molado Hacer una dictadura Cuando tuvimos oportunidad Madre mía tío Si que hay gente Que quiere comerciar Vale Con esto ganamos Un montón de dinero Es cierto Una cosa Que se quejan mucho Que se quejan mucho Del oro En general O sea Del comercio Es que todos los bienes Valen lo mismo Más o menos 040 034 Todos los bienes Valen similar Y eso es cierto Que lo podrían cambiar Deberían hacerlo Tenemos este tipo aquí Que no nos quiere mucho Habría que hacer Que se volviera leal Sería bueno Y en Germania superior Hemos de poner un gobernador Vamos a poner este Uy va Uy va Uy va Uy va Que me he puesto A deber dinero Sin querer Por eso No sé si deshacer Este ejército De aquí Ya que no nos sirve De nada Pues Me he pulido La pasta Sin querer Cuando restaurarás El imperio A que me neida Pues En otra partida Probablemente ya O sea En esta no creo que En esta no da tiempo Ya Muy a mi pesar Tenemos ya La reclamación Así que yo creo Que vamos a atacar ¿No? Sin Sin más tutia Viene cartago En principio Debería venir cartago Si no viene cartago Pues ¿Qué se le va a hacer? Eh No tengo acceso Pero ¿Cómo no tengo acceso? Ah vale Si creo que es una cosa más rara A ver Vamos a tener Estos ejércitos controlados A ver que hacen Y tenemos que intentar Defender lo que es cartago Vale La antigua capital No sé dónde tienes Una nueva capital Aquí Podríamos intentar tomarla Pero me gustaría Sacar mercenarios Si por aquí no hay Así que Paciencia En ese asunto ¿Terminaste la misión De la galia? Eh Sí Sí que la terminamos La misión de la galia La que no La que no creo que terminemos Es la de Cartago Porque nos pide Expulsa a cartago De De Hispania Y luego proceder a conquistarle Todo esto Entonces Creo que no Muy a mi pesar No vamos a poder hacerlo En esta Campaña Muy a mi pesar Insisto A mi me gustaría Vamos a Tomar Esta fortaleza Que siempre da mucha burga Y vamos a poner La verdad que ya nos da un poco igual Impuesto nacional Impuesto nacional Por ejemplo Necesitariamos Dos o tres guerras más Supongo En definitiva Que es complicado Vamos a traer aquí Este ejército Como esperaba No estamos asediando Y me gustaría Si tienen alguna fortaleza Este por ejemplo Que está sin hacer nada Bueno Voy a ir tomando un poco Lo que pueda Y aquí efectivamente Nos están asediando Y no puedo Reclutar Ningún general Que es lo que me hubiera gustado Ningún mercenario Y no veo Por la zona Por reclutar en Roma Y traernos aquí Eso es una opción Vamos a hacerlo Estos ya han cruzado Sí Pues me voy a mostrar La flota Vamos a pillar Un par de mercenarios Con esto ¿Cuánto ganamos? Doscientos setenta Vamos a reclutar Uno más Que me vayan pillando Moral Mientras viene la flota Y los llevaremos A Cartago Este ejército Esperemos que no nos palme ¿Cuántos años quedan? Quedan como quince En principio Por lo que estuvimos calculando Quedan como unos quince años Por cierto Esta provincia No me la llegué a llevar nunca La de Otobesa Y Gálica Ponti Ah, nos han vuelto a declarar Los cotines Bueno Algo haremos con ellos No os preocupéis El ignorado Nos va a poner Un poco desleal Un tío por ahí Pero bueno Y es que en verdad Tampoco es que nos Cunda mucho Salvar esto Pero bueno Vale, aquí hay toda la flota Para volver a cruzar Pero bueno Vamos por partes Vamos a desembarcar Primero los mercenarios Si no termina La serie de cartago Molaría bastante Lo dejo caer Creo que me han Aniquilado el ejército Que teníamos Vale, les hemos pillado Maravilloso Vale, entonces vamos a dejar Estos por aquí En operaciones Y estos también En operaciones Lo que no sé Cómo me atacan Los cotines Estos Yo creo que La IA entiende Que estamos apenas Sin tropas Porque estamos tirando Muchos mercenarios Entonces yo creo Que la IA entiende Que Yo creo que la IA entiende Que estamos Sin tropas Porque no tenemos Muchas tropas Realmente Y por eso Nos declaran la guerra Pero vaya Ahí tienen Sus efectos A ver cuánto ganamos 217 Tío Es que podemos ir tirando Mercenarios Para defender Nuestras fronteras Si dejan de salir Eventos Malignos Mejor Vamos a poner Estos tíos A ¿Qué he hecho tío? Vamos a poner Estos tíos A defender fronteras Y algo harán Vale Ya nos ha llegado La flota Vamos a Utilizar estos 40 cas Para asediar Esta ciudad Que la tenemos Que conquistar También al fin y al cabo Y por cierto Aquí está la flota Cartagina Vamos a los derechos Me apetece Tenemos buen general ¿Puedo poner Alguno mejor? Almirante Que diga Perdón Sí Este es un poco mejor Vamos a ponerlo No le hemos pillado Bueno Vamos a desembarcar Las tropas Que es el objetivo Prioritario Esto se termina Ya así señor Esto está ya A puntito A puntito De terminarse Pongo acoso Ataque sondeo Esto es lo que más fuerte Tenemos Vamos a hacerlo Y esto es como digo Asediar por aquí Eh What Ah mierda No está mantiendo La flota Tío Oh vaya cagada Tío Buah No está mantiendo La flota Vaya fail Retirarse Retirarse Que fuerte Tío Vaya cagada Buah Se me había olvidado Totalmente Vale Aquí ganamos Vale Yo no quiero Que me empecéis A asediar Ya hispano Chicos No sé que estéis Haciendo Pero No También es cierto Que Que hay mucho Territorio Sin fortalezas Ni nada Especialmente Esto termina Bueno Cuando esa termina Estará guay También Con Roma No consuzables Se expulsa La carta Al principio De la partida Pues sí Pues sí Eso es lo que Va a haber que hacer ¿Has jugado A Leech of Civilizations 3? Eh Creo que sí Que me lo regaló Un desbank Yo creo Y estuve dándole Fijaros la cantidad De Merceneros Que tenemos Y seguimos ganando Una pasta gansa Podríamos sacar Alguno más Tío Tinga Terminado Perfecto Sigue asediándome Por ahí ¿Cómo vamos Por el norte De De África? Bien, ¿no? Más o menos Estamos asediándome Todo esto Asedi De Otobesa Perfecto Vale ¿Qué más tiene Carta O? Tiene una provincia Tonta ahí Arriba del todo Queremos ir a por ella Perdimos El asedi De Concordia Vale Lo que podemos Hacer con este Otro ejército Es que eche Una mano A defender Por aquí Arriba ¿No? Como este De aquí Que echen una Que defiendan Lo que quieren Mientras tanto Vamos a ir asediándolo Todo Al 2 Al 2 Creo que no Tío Se debe Brocomagus Que paz blanca No me daría No No Pero Es posible Que nos la den En cuanto le haremos Un par de batallas Vale Aquí le vamos Ganando a Cartago Dos modos Solo lo que es Quitarle provincias Aquí de Cartago Yo creo que Llenamos el 100% Del warscore Sin demasiado Problema Me gustaría Hacer un ejército Nuevo Porque tengo Una familia Descontenta A los papiros Ah que me están Asiando por aquí También Ah vale Iba el otro ejército A defender esto Ok Oh no Gobernante Un poco mierder Vamos a poner Un gobernante En Galia Cisalpina De los papiros Y yo creo que Vamos a reclutar Un par de mercenarios Más Defender fronteras Y tú igual Esto es lo que Supondría la caída De Roma Imagino en plan Depender tantísimo De mercenarios Uff Bastantes Aserios No están haciendo Pero bueno Estamos centrados En otra guerra Esa con una paz blanca Ya sabéis que Nos sirve Y nos basta 51% Nada Cartago Es que la mierda Es que lo Lo que sería muy bueno Que lo dije En otras sesiones Es que El propio O sea La IA Empezas a declarar Guerras a Cartago Y se le comiese En territorio Eso hubiera sido brutal Por cierto Que creáramos Garra por Bardulia Una vez Y no conquistamos Bardulia Me parece muy surrealista A ver ¿Cuál es su objetivo De guerra? Tomar Celtica Centralis No lo entiendo Porque hacen esto Celtica Centralis Está aquí No van a tomar Esa provincia En la vida Vale Y tú Defender fronteras ¿Con cuánta gente Estás en guerra? A ver Grandes Son los Cotini Y Cartago Es que realmente Tampoco es tanta gente O sea La gente es poca Lo que pasa Que tienen mucha gente Detrás de ellos Ese es el big problem Vale Se nos muere la gente Nuevo gobernante Ah no Avances marciales Ponemos a este ¿No? A este gente Vencimos Estos en nada Nos van a dar paz blanca Otra vez Es que ya no os lo dan Es que es absurdo No entiendo Por qué me declaran Guerra por Una provincia Que esta va a tomar Por el culo No sé ¿Lo entendéis? Ahora salgo Una campaña Con Imperator ¿Te refieres A si seguiré Jugando Al Imperator La siguiente campaña? Es que me gustaría Jugar Un poco A A otra cosa Pero Me apetece Seguir jugando Imperator También Así que Si no te sé decir Cien por cien Yo creo que Yo creo que Imperator A ver No descansar mucho ¿Sabes? Pero en plan Quiero hacerme una campaña A otra cosa No hace falta Que sea necesariamente Largo Pero una campaña ¿Sabes? A otra cosa Esto me lo van a asediar ¿Eh? Por cierto Ya nuestras dos provincias Cojones Tío A ver Que me la suda Tío Que pesados Son los eventos A veces Quiero jugar Coño Y ahora nuestras dos provincias Es un 38% De lo cual Escort Es que es una Maldita Salvajada Este está parado Vamos a ir asediando Cosas manualmente No sé Tendría que pensarme También con quién jugar Porque jugué ya con Cartago Hemos jugado ahora con Roma Hemos visto ya un poco Lo que tiene que ofrecer Esta actualización Es tiempo de darle Visibilidad Entre comillas Entre comillas Otras cosas ¿No? En plan Que me gusta mucho Imperator Pero no es cuestión tampoco De De solo jugar Imperator Esa es lo que da ¿No? Que hay batalla Por cierto Vamos a ir tomando Las capitales de provincia Que es lo importante Al fin y al cabo Ejecutamos población Pero no tomamos esclavos Tío Me molaría tomar más esclavos Realmente Vaya palizas Creo que voy a ponerlo De que las batallas No pausen la partida Porque me toca Un poco la moral Es que nos quedan Un montón de provincias Tío ¿Cuántas vamos a poder Pillar aquí? Veintidós Cincuenta Bueno Aún pillamos buen cacho Sesenta Sesenta y nueve Aún nos podemos pillar Todo Ojo Vamos para el norte Bueno Nos falta tomar Estas provincias Todavía Me gustaría jugar Al Hoi 4 Sí Además De todos modos Creo que va a venir Antes algo Al EU 4 Chicos Porque el Hoi 4 En un mes sale La expansión Y a la expansión Es que le vamos a dar A fuego Entonces como El momento de brillar Del Hoi 4 Va a llegar Lo sabéis Pues No hay tanta prisa ¿Acaban de retirar tropas? ¿O qué ha sido eso? Tío Ahí ganamos ¿No? Entiendo Vamos a sediar La provincia Esta del norte Y nos Bueno Nos va a faltar esto Vamos a pillar esto De aquí arriba Primero Vale Vale Eso es Asediarme Asediarme cosas Pequeños soldados CK2 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 Podría jugar Lo de La jornada Del monarca Pero es que Se me da tan mal Tío Pero bueno Sonrisas también El CK2 Pero yo creo que No llama tanto La atención ¿No? Y hay Más gente Que lo sube No sé Teatro por ejemplo Mucha gente me comenta En los vídeos En Youtube De Buah Trax Gracias por subir Este juego Porque no lo sube nadie Que entiendo Que no lo sube nadie Por la fama Que tiene el juego Pero en realidad Como que Que ha mejorado mucho Y eso Y no sé Pienso que no se le ha dado La oportunidad Quizá a la gente Le vaya aislando O sea realmente Yo no me estresaría Con esta situación Ni sufriría por el juego Ni nada así Porque eventualmente Va a ir a mejor O sea que Ya solo que rehagan Todo el sistema de religión En el siguiente parche Me parece Una genial idea La gente estaba cabreada Con eso Dicen que querían Querían que hubieran tocado Todo el tema De la Todo el tema De la Del comercio Por ejemplo O de O de las tácticas Y cosas así Pero no sé Yo estoy contento Con que toquen la religión Porque personalmente Pienso que la religión Ahora mismo Tiene cero gracia O sea es como la mecánica Que es más No existente En el juego Y tiene sentido Bajo mi punto de vista Que la toquen ¿No? 82 88 Y 100 Pues esta va a ser la paz Ya os lo digo Que la paz va a ser de 100 Si no me pierdan mal Ninguna batalla El joy Y yo lo que he pensado En el joy Es lo siguiente Yo voy a grabar Una serie A que todavía Me tienen que dar acceso Y esas cosas Pero mi idea Es la siguiente Yo voy a grabar A una serie Jugando con los carlistas Y eso será lo que se suba De primeras a YouTube Y en directo Jugaremos Bien Con Francia O bien con la España Anarquista Probablemente con la España Anarquista Y luego con Chico Percebe Probablemente hago una serie Jugando a Con Francia O algo así A ver si nos dan Esta paz Si que nos la darán Yo creo Es que es absurdo Dar una paz Antes si podemos sacar El 100% Creo que es lo suyo Aquí debería haber batalla Por cierto No sé que tal irá Deberíamos ganarlo No No hay batalla Digo por tema de moral Y esas cosas Deberíamos ganar la batalla Pero claro 98 Va bajando Como el Esto es 100 ¿No? Yo quiero esto Tío ¿Será porque me han asediado Carta o algo así? Vale Vamos a por estos tipos A ver si les pillamos Este está sin general Por cierto Ah es que se ha debido morir Eh Un verde No les pillamos Tío Pero con que España Nacional o Republicana Con A Youtube Segura Casi 100% O sea Mucho tendría que cambiar la cosa Va a ser con los carlistas Vale Yo creo que es lo más pedido Con diferenciados Oye ¿Podemos Pillar algún ejército Por favor? ¿Podemos cazar algún ejército? ¿Dónde están el resto de mis tropas? Tío Se dedican a dar vueltas ¿Cuándo es como coño? Acabad con ellos Eh Vamos a poner Disciplina Mismamente Tío ¿Ganamos? Por favor Este porque no refuerzo Supongo que porque no tiene que hacerlo O sí que tiene que hacerlo Hemos vencido Y esos tíos se meten ahí Vale Un Noventa y dos por ciento Es que como que cae un poco El El Warscore Y aquí vamos bien ¿No? Estamos liberando Las provincias que nos habían ocupado 92% El tema es que vamos un poco contra el reloj ¿No? Si no fuera por eso Estaríamos genial Y no le hacemos a esta wipe Es curioso ¿Es posible conseguir el 100% de esta garro? Por favor Noventa y dos Y estos se retiran para arriba Y este aquí abajo No me lo asedían Tío No sé Las operaciones independientes No funcionan Muy allá Que digamos Ciento dos es esto ahora ¿What? ¿What? Esto es 100 tío Una de 100 tendrían que aceptarla ¿Pero por qué decae? No entiendo por qué decae El Warscore O sea Hacemos que vencer batallas Tenemos Todo cartago ocupado Prácticamente No sé Podríamos liberar cartago Lo único Es una serie importante ¿No? Vamos a hacer Vamos a saltar Será por tropas Deberíamos pillarlo Igual no lo pillamos ¿No? Confirmamos que no lo pillamos Vaya tela tío Vale 93% Muy buena Rulingue Jesus Christ Tenemos casi un millón De De Manpower Que barbaridad De hecho Podríamos llegar a tenerlo Con un par de Tecnologías 93% 93% Pues no termine de subir Creo que es cuestión De liberar cartago Fuera coñas Porque creo que eso Le da bastante Bastante Puntuación Vamos a traer aquí Los barcos A ver si podemos ayudar Con el asedio De algún modo No sé por qué no me dejan Yo creo que es porque Nuestra flota No es muy hallado Sin más El sistema de asalto Deja mucho que desear Solo sirve para Sacrificar tropas A ver que me podría haber esperado Me podría haber esperado A terminar El asedio No sé si me explico No, aquí O sea que se rompieran A romper los muros ¿Sabéis? Podría haber esperado A romper los muros Entonces como que Ya habríamos podido ¿No? Vale El exterminamos Por favor Gracias No era tan complicado Vale Pues con esto Tenemos Ocupado todo esto Vamos a esperar A terminar De asediar Cartago Y en principio Nos llevamos Bastante Bastante Cacho De la península ibérica En esta guerra Muy buenas Alex Tío ¿Qué tal? Subditos Eso es Estás a punto De presenciar Como le damos Un pequeño Gran bocado A nuestro vecino Cartagines Vecino Porque tenemos El sur No sé si se hizo Así La conquista De iberia Por parte De los romanos Lo dudo bastante 119 Bueno Vamos a restablecerlo Porque me da la sensación Que estamos pillando Algo que no Que no Compete 62 A esto lo podemos dejar 94 Y este No me lo aceptan Por la capital Tengo que ocupar Su capital Dicho y hecho ¿Eh? Majaraja ¿Dónde estaba? Aquí Cojones Tío Su capital Se llama Tusa No Es esto ¿No? Entiendo Que es esto Su capital Tío Pero me parece Un poco lamentable Que no me den La paz Estando al 96% Y estando Pidiéndole Algo más pequeño Esas buenas Guerras púnicas Ya llevamos No sé cuántas Alex Tío No sé cuántas Llevamos Pero claramente Si empezase Otra guerra O sea Otra partida Con Roma Si empezase Otra partida Con Roma Pillaría Sin duda Alguna Iría por Cartago Antes Tío Parece que ha sido Como El gran fallo Ha sido ese Vale Otro gobernador Cambiamos cada Mar de gobernante Tío Y no me lo aceptan Tío Capital ¿Dónde coño Está la capital De carta Oh tío Es que está aquí Tío No lo termino De ver Claro Me parecía raro Que no hubiera Asedio Es una Está por aquí Tío No sé cuál es ¿Será esto? ¿Qué hace? Oh Vamos a pillar Todo esto Esto es la capital De provincia Puede ser esta Supongo Vamos que esto Se tendría que poner En 100% Incluso Tenemos que poder Pillar algo más A ver Por favor Gracias Ahora sí que acepto O sea Hemos pillado su capital No sé cuáles Pero le hemos pillado Vale Tenemos como 10 puntos Más todavía ¿No? Sí Esto nos da Sí Y esto Y esto Y esto Y esto Vale Vale Pues nos van a quedar Un poco estas provincias Tíscolas aquí Pero ¿Qué se le va a hacer? Vale Creo que es el mayor bocado Que le hemos metido a Cartago De momento Oh Que locura Roma Tenemos acceso a la provincia De Galicia Ya Ya sé que descargadas Tranqui Pero eso Te llamaba Alex Porque Por tu nick ¿No? Pero eso Tío Que has terminado la carrera ¿No? Enhorabuena Tío Eso es Un gran Paso vital Para todos los hombres Vale Que nos queda de Cartago Nos queda nada Tío Bardulia O sea El tema es que Lo que queda No sé si nos lo vamos a poder Llegar todo en una guerra Porque son muchos países Independientes Esto le podemos meter Reclamo A esto Ya teníamos Reclamo Creo Bardulia Ya tenemos reclamo ¿Podemos volver A teclear de raya? Oh my god Cartago Me echabas de menos Vale chicos Pues dejamos por aquí este capítulo Y nos vemos en el próximo Chao Chao